Amigos, hemos tenido un día verdaderamente gratificante, una experiencia maravillosa. Por favor la gente de aquí, como no ha escuchado la hospitalidad impresionante. Vengan a visitar este lugar maravilloso, es un paraíso. Tienen el valor de la gente. Visitenos, van a recibir unas ocasiones inmejorables y sobre todo gozar de este gran país. Ojalá puedan venir pronto y compartir esta experiencia. Muchas gracias.